esto es solamente una parte porque miren todo lo demás que tenemos por aquí el ambiente ya huele a pavo a panetón a cena navideña y en ese sentido ya nos vamos preparando para el gran gran sorteo rifa de el buen librero versión 2023 ni augusto ferrando regalo tanto ocurre que este año dije vamos a tratar de cerrar justamente el 2023 por todo lo alto y le pedí a una serie de librerías que donaran una serie de premios que por supuesto tratarían de llegar a la ambiciosa suma de mil soles en libros así que tras mucho esfuerzo tras una semana infinita de coordinaciones hemos logrado reunir la cantidad y vamos a rifar la mega canasta de el buen librero así que 5 4 3 2 1 arranca el buen librero navideño la primera librería que se puso la camiseta de el buen librero fue argos libros esta librería que está ubicada en villa el salvador y que visitamos hace relativamente poco yo le dije tío argos quiero una canasta de libros y me dijo jan franco cuenta conmigo además ahí van unos cuantos libros que a ti sé que te gustan vamos a ver cuáles son los libros que dio argos libros no sin antes invitarlos a que le den like a argos libros argos libros nos dio estos libros miren el hombre que amaba a los perros de leonardo padura la narrativa completa de nada más y nada menos que ventura garcía calderón vamos a ver este es un libro de tusquets evidentemente está bastante bien pero esto de aquí vamos a ver qué edición es esta fondo editorial de la pontificia universidad católica del perú dos tomos de la narrativa completa de ventura garcía calderón continuamos ay no 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 miren esta joyita los detectives salvajes de roberto bolaño porque no es un sorteo no es una rifa de el buen librero si no hay anagramas y aquí el tío argos se portó con sus respectivos anagramas y aquí está los detectives salvajes de roberto bolaño no roberto gómez bolaño roberto bolaño papi cómo nos vas a confundir y aquí tenemos más libros andrés neumann este gran autor argentino bariloche compacto anagrama y aquí tenemos otro más josé manuel prieto y rex y tenemos un clásico de este señor que es alfredo braiz echenique tenemos 100 preguntas sobre el islam ojito con estos siempre me preguntaban sobre libros a propósito del islam u otras religiones donde podían conseguirlos lo consiguen en argos libros hasta un corán encontré esa vez que fui gracias tío argos y miren este libro enciclopédico enorme la magia del agua en el lago titicaca y como no sólo de librerías vive el ser humano penguin random house también se sumó al sorteo y nos dio este libro de carlos enrique freire que se llama desde el valle de las esmeraldas novela contemporánea carlos dulando no te escondas de mí vamos dos libritos ahí héctor abad fácil lince el olvido que seremos como verán son todos libros nuevos y sellados y aparte autorazo héctor abad fácil lince ya saben que este libro al menos tiene su adaptación en netflix así que les recomiendo un montón ir a verla sobre todo porque me parece que es una muy buena representación a propósito de la película del libro perdón y tenemos el mundo que vimos arder de renato cisneros que ya saben que lo tuvimos por el programa gracias penguin random house también vayan a darle like a la fanpage y sobre todo al instagram de penguin random house perú fueron los únicos que se sumaron no también se sumó librería el cronista antes sólo para fumadores la librería favorita o una de las librerías favoritas de nuestro amigo merlín aquí está alfredo braise chenique abraham valderomar cuentos reunidos y la migdalitis de tarzán literatura peruana a la vena y sumaron a la bolsa ya saben que yo soy fan de las traducciones evidentemente de editorial textos y aquí las tenemos 1984 y osamu dasai indigno de ser humano así que se pueden llevar estas dos versiones también dentro de la mega canasta de el buen librero continuando con las librerías independientes el gato lector librería que está o tiene mejor dicho su stand en la feria de lima lee nos dio estos dos libros ahí tenemos julio ramón ribeiro y jorge eduardo eilson estamos juntando pura joyita por aquí nuestro queridísimo amigo de mi mundo mis libros lo dijo yanfranco te hace falta una dosis fílmica en tu vida yo le dije he visto la película escorcese y si has visto la película escorcese entonces tienes que leer el libro original david gran los asesinos de la luna y para complementarla alejandro neira y 1821 el año de la esperanza del perú y finalmente finalmente nuestros amigos de librería vallejo me dijeron yanfranco nos has ayudado un montón este año nosotros también nos sumamos miren los cuentos de césar vallejo ilustrados por nada más y nada menos que jorge granados miren esta edición esta preciosura y si no podías con eso acá también tienes ribeiro una vida el cómic con el guión de nada más y nada menos que de jorge coaguila y las ilustraciones de víctor aguilar y si es que no te bastaba muñequita linda de jorge nina y pata de la rosa también de revuelta editores a darle like a revuelta y a darle like a vallejo también y tenemos todo esto para mire para poder participar del sorteo que tienes que hacer un sol equivale a un boleto así hasta llegar a los mil soles en rifas por lo tanto como puedes participar acá te dejo el código de plin y para hacer válida la compra del boleto o de los boletos mándame un inbox a instagram con tu voucher y de esa manera ya estás participando automáticamente en el sorteo el sorteo igual no se cierra hasta que lleguemos al monto y vamos a estar desde el lunes a las 8 de la noche hasta que lleguemos al monto y vamos a hacer efectivo el sorteo y si es que no ganas la rifa evidentemente hay otros premios cuáles son esos premios aquí seguramente muchas personas me dirán ya en franco pero porque no apoyas a la industria peruana a los emprendedores peruanos bueno solicite ayuda para poder hacer esto a muchos emprendedores peruanos y muchos me dijeron que no quienes fueron los que se pusieron la camiseta del buen librero los emprendedores argentinos y quiénes son los emprendedores argentinos cerveza artesanal copa rota la mejor chela siguen el marce que la rompe vendiendo fernet y la rompe vendiendo tragos relacionados a la cultura argentina sigan la empanadería avocato de cardinales sigan lo y chiringuitos san bartolo para que tú y tu crash se vayan a comer hamburguesas y chocotordas a san bartolo y pase en un verano fenomenal también vamos a rifar algunas hamburguesas chocotordas y demás de chiringuitos san bartolo evidentemente para además de haber comprado el boleto tienes que seguir a estas cuentas y de esa manera hacemos comunidad y de esa manera ofrecemos algo más que libros porque la idea es que esta navidad te vaya forradazo de un montón de cosas gracias de antemano a todas las marcas que han tratado de apoyar esta iniciativa de verdad que me abruma demasiado las iniciativas al menos de las librerías de las editoriales que no dudaron un solo segundo en ponerse la camiseta de el buen librero así que les mando un fuerte abrazo nos estamos viendo el viernes pueblo librero gracias por tanta buena onda gracias por su apoyo a lo largo del año todavía nos queda el recuento anual nos quedan muchísimas cosas por hacer y por supuesto habrá podcast hasta fin de año nos estamos viendo chau chau